¡Muy buenas de todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Michael y bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos al séptimo capítulo de reflexiones interactivas. Y bueno, antes de profundizar en el tema que vamos a tratar hoy, tengo que deciros que de fondo vais a tener un gameplay, es una MOAB en Call of Duty Modern Warfare 3. Estamos en el mapa de Dome, en un dominio con ACR 6.8, silenciada, con cargadores ampliados y una racha especialista, ¿vale? Lo típico para sacarse una MOAB. Es pues bueno, pues algo que vais a tener de fondo. Voy a tratar el tema, ¿vale? El tema de hoy pues nos la trae nuestro colega Spectro HD, que lo vais a tener en pantalla. Y es nada más y nada menos que el dinero aquí en esta red social, ¿no? En YouTube. Bueno, tengo que deciros que cuando acabe de profundizar este tema, pues voy a comentaros unas cosas sobre el canal, pero bueno, vamos a empezar ya con el tema. El tema, bueno, el dinero en YouTube. Bueno, como sabéis, pues para conseguir dinero en YouTube, pues tienes que tener un partner, ¿no? Y para quien no lo sepa, porque hay gente que, pues bueno, puede que esté viendo este vídeo y simplemente lo vea porque le gusta, ¿no? Este canal, no tiene ni idea de que es un partner y cosas así. Pues bueno, voy a explicaros qué es el partner. El partner es como una empresa que lo que hace es que te da support, ¿vale? No sé cómo decirlo en español. Bueno, te apoya, por decirlo de alguna forma. Pues en todos los vídeos y si ves que tienes un público bastante estable y bastante grande, más o menos de unas mil visitas o por ahí, pues te dan la opción de monetizar tus vídeos, ¿vale? De monetizar quiere decir que con cada reproducción, pues aumenta una cantidad suficiente de dinero con la cual, pues a final de mes, es como si fuese un trabajo normal, pues te dan el dinero, ¿no? El importe exacto en el cual, pues se ha transferido con las reproducciones que han tenido tus vídeos a lo largo de ese mes, ¿no? De ese periodo de tiempo. Pues bueno, pues hay partners como Machinima, TGN, Fullscreen, RPM, Ultra, ¿vale? Algunas de ellas, pues a lo mejor las conoceréis y seguramente no sabréis por qué, pero bueno, las conoceréis así de oído, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues bueno, son empresas que, como lo que he dicho, ¿no? Os dan dinero por subir vídeos, ¿no? Y la verdad hay gente que empieza en esto de YouTube, es un poquito triste decirlo, pero hay gente que empieza en YouTube simplemente por el dinero, que se cree que, pues bueno, que hace un vídeo, comenta un poco por encima o a lo mejor sube el vídeo así sin más, por ejemplo en una partida, y ya cree que se va a forrar, ¿no? Que va a tener ahí, pues, barcos, y bueno, como se suele decir, ¿no? Como se suele decir aquí en la comunidad, en la comunidad española, en la americana, en la inglesa, pues va a tener barcos y el otro, ¿no? Y señoritas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues la verdad eso no es así, simplemente tengo que deciros que hasta los mayores, los grandes aquí en YouTube, bueno, no, la verdad no tengo ni la más mínima idea de cuánto cobran, pero no creo yo que cobren como si fuese una persona que va a un trabajo normal, es decir, unos 900, 1000 euros, pues, la verdad, eso no creo que lo cobren. Cobrarán, pues, una cantidad, pues, buena, ¿no? Pues para salir una tarde con los amigos, tal, y oye, y eso está bastante bien, ¿no? Porque tú piensa una cosa, subes vídeos por placer, porque lo primero que nada para empezar aquí en YouTube tienes que subir vídeos pero por placer, ¿no? Por ilusión. Pues bueno, hay gente, pues, que sube vídeos por placer, que es mi caso, y el día en el que yo pueda monetizar mis vídeos, pues, conseguiré dinero que, pues, a lo mejor podría utilizar o invertir, pues, yendo con amigos, de fiesta, lo que sea, ¿no? Bueno, pero no creo que dé lo suficiente como para vivir, ¿no? La verdad, no creo que te dé suficiente dinero para vivir, obviamente, si tienes un público bastante, bastante grande, estamos hablando de millones de personas, si subes vídeo diario, pues, bueno, la verdad no sabría qué decir, ¿no? Porque cada partner, ¿vale? Cada empresa, pues, tiene su contrato, sus reglas, y bueno, la verdad es un lío todo eso, y bueno, pues más o menos es el tema que quería tratar hoy, ¿no? Que simplemente, pues, es el dinero, pues, hay mucha gente que empieza con YouTube, pues, por el dinero, y no creo yo que sea un buen comienzo, ¿no? Si vosotros vais a empezar un canal, ¿vale? Yo sé que, pues, la gente que me responde por los comentarios y todo eso tiene un canal, ¿vale? Pero a lo mejor, pues, como yo al principio, ¿no? Yo no sé si os sabéis que yo al principio, pues, este canal tendrá unos 4 o 5 años, más o menos, Lo que pasa es que ya empecé a subir vídeos, pues, ahora creo que es medio año, bueno, por cierto, ahí estáis viendo ya la M1B. Bueno, voy a dejar un poquito más del gameplay, ¿vale? Porque quiero comentaros, bueno, quiero acabar de profundizar el tema del dinero, y aparte comentaros unas cositas más, ¿vale? Y bueno, como estamos volviendo al tema, yo llevaba ya, bueno, llevo ya 6 meses en YouTube aquí, y cuando llegue el momento de poder monetizar los vídeos, pues, bueno, pues, los monetizaré, pero eso no quiere decir que por monetizarlos tenga que dejar de subir un contenido bastante bueno, ¿vale? Por lo menos por lo que tengo mi audiencia, y, pues, no importarme la calidad del vídeo y conseguir solamente dinero, ¿no? La verdad, eso es algo que no deberíais de pensar vosotros si vais a empezar un canal de YouTube, así que es el consejo que os doy hoy en el séptimo capítulo de Reflexiones Interactivas, espero que os haya gustado, y bueno, antes de irme, quiero deciros un par de cositas más, que estamos a casi nada de los 900 suscriptores, gente, es que es increíble, es que sois increíbles, la verdad, me gustaría llegar a los 900, y cuando lleguemos a los 900, pues, me gustaría llegar a los 1000, ¿no? La... a... a LUNCA, ¿no? Como suelen decir, ¿no? La verdad, es el... uno de los mejores momentos que puede tener alguien en la vida aquí en YouTube, ¿vale? En la vida de YouTube, ¿no? La vida profesional o... Bueno, la vida es real, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y también tengo que deciros que ayer, bueno, ayer, o anteayer, no sé cuándo subir el vídeo, subí un live de Deep Space, ¿vale? Que es un juego de miedo, y os... no, se me olvidó preguntaros que si os gustaría que subiese los capítulos enteros, ¿vale? Todo el juego, o si no una recopilación de los mejores sustos. Para hacer una recopilación de mejores sustos debería de pasarme el juego primero que nada, y luego grabar los sustos, con lo cual tardaría mucho más. Y bueno, gente, aquí el gameplay ya ha acabado, espero que os haya gustado, like favorito, suscribiros si no lo estáis, y hasta la próxima. Chao, chao.